Voy rompiendo las cadenas que me tienen hasta hoy sufriendo Otros dicen que estoy desacatao y jodiendo Pero estando aquí más disciplinado me entretengo Vida mala pasajera, camino por la ribera Tengo para lima mientras me tengo llena mi lonchera No ando pidiendo limona para mantenerme afuera Ando siempre con positivismo y mi manera de ser Tal vez mejor que me ayer Un difunto que volvió a nacer Un rodaje que no volvió a ver Un jardinero que cuidó el clavel Dando coñazo como un boxeador aleatorio Dejo abrió el sillón pero es obvio que no saben quién soy yo Y a mí me vale lo que piden en un micrófono huevón Seguro pinta de ese sicario Si los apunta a ver lo contrario Los policías que son precarios Y es que la droga quema su cráneo La noche ya no es segura El día ya nada no dura Se matan por falda en la calle Candela en la pista te cobran vacunas Y tú no puedes entenderlo Te vende y no puedes verlo Tú expones y no puedes hacerlo Tú compras y quieres revenderlo Estoy seguro que tu intento Choco por prisa y por correrlo No es lo que corre en el cemento Ves mala acción con argumentos Y estoy sediento Y mi alma también ya se está envejeciendo No pierdo el tiempo Ni acostumbro a lucir con raritos atuendos Soy benévolo, no soy increíble Visito un médico, no soy académico en mi ámbito Y si es de género, se va sin monito Solo seguro que tendrías un carrito pa' gozármelo Pero es que la diferencia es que lo hago Con esfuerzo y con trabajo Pa' sentir lo que es fantástico De no estar equivocado, mal centrado Y sin la línea que divide Y lo malévolo y romántico Y es que no es coincidencia Que piensan que me iba a quedar en reversa Sorpresa, yo soy campeón y en esta Me atrevo a decirles que soy mi propia audiencia Parecen marionetas, sirvientas Yo soy el control que aquí está Mi alienta, que ya han hecho sus maquetas Porque si no escriben, retojan sus maletas Ya, dejen de llorar y de lamentarse Cada quien hace con su vida mil desastres Una vez tuve la muerte cerca, pero le espanté Pero pa' la próxima que venga será tarde Matan a mi pana, solo potar en la moda Cae preso Carlito, posee una pistola Cae preso los que un día estuvieron conmigo cerca de mi zona Y hoy en día están en coma, bro Basta de esta ignorancia que avanza Con diferentes circunstancias Tu alianza no me da mucha confianza Pues si me descuido podrán lanzar sus hachas Atiente a las consecuencias Mira marrarte las trenzas Lobo conejas en fiesta Pero este feroz hauyenta A los que creen que son favoritos de radio y prensa Cuidao tropieza, tú eres mi presa Siempre alzao, termina en mi mesa Lleves trangulao, si mani pateao En el primer round, te dejo noqueao Y mi rima te asesina como bomba Hiroshima Sin llegar al segundo round Wow, estoy aquí porque quiero Mi dignidad siempre va primero De Venezuela un guerrero vocero Testigo de todo el mieldero Y espero que me vean Fuera su marea Es que mi mente los analizo cuando pisa mis aldeas Un correo camino que camino los ojea Basta lentamente verifico su tarea Vean como te surfea En las aulas yo estoy como Rocky su pelea Soy antiguo de lo que come Se supone que componen y mi lírica desean en la huea Yeah, yeah, yeah Soy instructor de mi maquinaria La mano de obra son mis hazañas Un laberinto sin teraraña Sin una guía pa' mis hectáreas Me pongo agresivo con mis mañas Soy tiburón de tu propia agua Los pecadores a mi no me engañan porque en el fondo Yo soy quien manda, no soy paciente Rebelde en un vino, un rebelde a que reine Es suficiente Soy el mismo episodio traído de oriente Pero es que no puedo cambiarte Muchos pretenden voltearse Si tu solo te descuidas y no cuidas Tu nivel de hombría Varios pueden borrarte Uno cobarde Tiene mucho dinero tan listo al comprarte Quieren humillarte, estafarte Eso suena repugnante, mejor aguante el tempo Esto lo hice en un pasatiempo Corrigiendo y lamentir viendo Voy y grabo y vengo contento Es cierto Me leel Duh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!